Estudié ingeniería de telecomunicaciones, lo cual es algo gracioso porque estudié 4 o 5 años y no me dediqué a eso ni 6 meses. Ya, o sea, saliste de la universidad y a la mierda la carrera, los 4 años o 5 o lo que duró. Básicamente, la carrera solo me ha servido para entrar a una empresa de telecomunicaciones, que me pedía ese background, me pedía... Te pedía el requisito de haber estudiado la carrera. ¿Conoces? Sí, conocía cómo era la red de funcionamiento de celular y eso me sirvió para entrar. A partir de eso no utilicé más mi carrera, lo que es gracioso, ¿no? Ya, ¿y después de eso estudiaste otra cosa? No. Todavía no, hasta que me pasé al área de marketing de esa misma empresa. Que fueron los primeros 6 meses y de ahí a marketing. Sí, de ahí me fui a marketing, ¿no? Que igual me pedían cierto background en telecomunicaciones para hacer propuestas de productos, de servicios, ¿no? Ya. Pero vieron, ahí mis jefes vieron que me iba muy bien en el tema del marketing, ¿no? O sea, que tenía buen criterio y cada vez me comenzaban a ir dando más responsabilidad ahí. Entonces decía, ok, he desperdiciado entonces 5 años o 4 años de mi vida, ¿no? Estudiendo. ¿Y te gustaba? ¿Cuando estabas estudiando eso te gustaba? No, me gustaban. O sea, los números me han gustado siempre. De hecho, en otro país me hubiera gustado ser físico, por ejemplo. Ah, vos sabes que a mí me gusta mucho la física, pero no la entiendo. No tengo la capacidad para entender los números y las fórmulas y todo eso. Siempre digo, me gustaría ser lo suficientemente inteligente para realmente entender eso. De hecho, no sé si ubicas a Javier Santaolalla, ¿no ves? Este generador de contenido que antes era youtuber, ahora es más tiktoker que enseña de física. Y que ha llegado incluso al país hace unos años, si no me equivoco. Y el tipo explica cosas con una facilidad donde, claro, yo llego hasta cierto punto y después me pierdo. Y alguna vez le comenté, me gustaría ser lo suficientemente inteligente para entender todo de principio a fin. Pero no, no me da. Sí, o sea, yo creo que nuestro cerebro funciona así tan mágicamente que a lo que tú te dedicas, por ejemplo, hay gente que no ubica cómo puede hacer eso, ¿no? O cómo ven una foto que está bien iluminada o no, al físico igual. O sea, que le sale tan fácil el número, la fórmula. Sí. Entonces yo creo que alguien tiene un encendido una parte más de su cerebro que el otro. Sí, eso es verdad, porque muchas veces a mí me dicen, oye, ¿y cómo haces para ver esto? Yo a veces lo veo obvio y digo, pero si está ahí, digamos, no me siento alguien tan... no es tan genio. No, simplemente está ahí, lo acomodas un poquito, ya se vio bonito, digamos, ¿no? Pero sí hay personas que... Amiga, date cuenta. Bueno, hiciste publicidad y te fue bien. Me fue bien, entonces dije, haré una maestría en esto, por lo menos, ¿no? Como para tener cierta... Para que digan que estudiaste algo. Entonces comencé a hacer mi maestría en marketing digital. Ahí comenzaban las redes sociales. ¿Qué año era esto? 2011, 2012, comenzaban las redes sociales. O sea, ya habían redes sociales, pero las marcas recién estaban comenzando a utilizar las redes sociales, ¿no? Las fanpages famosas, ¿no? Y ahí era un boom. Era lo que ahora es TikTok, digamos, ¿no? Que te daba un alcance orgánico gigante, ¿no? Era Facebook. O sea, me acuerdo que era hermoso, ojalá podríamos volver a esas épocas que la marca posteaba, decía un post que decía buenos días, y le ponía una frase de, no sé, de iluminación, digamos, ¿no? Y recibía X cantidad de comentarios, súper sentimiento positivo, o sea, era otra época. Ya, claro, ¿no? Era una época. Era mucho más fácil de hacer, ¿no? Y, bueno, ahí me comenzó a interesar las redes sociales, me dediqué a eso, la maestría, la llevé a marketing digital. Ya. ¿No? Y a partir de eso fui ganando conocimiento, conocí a la persona que ahora es mi socio, ¿no? Que soy socio de la agencia rock and roll, ¿no? De Fabio, de Mauri. Sí. Trabajamos juntos. Ahí yo era el cliente. Ah, de rock and roll. De rock and roll. Ah, mira vos, interesante. Y por si acaso, para los que nos están escuchando, nosotros ya hemos hecho un podcast con Fabete. Sí, sí, sí. Si no me equivoco, es el podcast número 11, donde, bueno, hablamos un poco de todo, porque somos amigos, al igual que con vos, y hablamos también de una situación particular, que fue el hecho de haber vivido el trasplante de un órgano de su hijo, Franco. Entonces, si quieren escuchar esa historia, vayan, está súper interesante. Sí, una historia de superación total. Sí, está, y de todo lo que tuvo que vivir es súper interesante. Vayan al podcast a buscar a Fabete. Fabete, Fabete. Bueno, ahí lo conocí, como te digo, yo era cliente de él, ¿no? Entonces, trabajábamos algunas cosas, y cuando pedía, me acuerdo, agencias de marketing digital, para que trabajar con esta marca, las propuestas que me llegaban eran malas, o sea, no compartían la visión que yo tenía del marketing digital, ¿no? Entonces, en un momento ahí de iluminación, no sé si es iluminación o de tratar de arriesgarme, dije, yo abro mi propia agencia. Ya. Porque creo que aquí hay un nicho muy grande. Eso fue el 2014-2015. Claro, iniciándola. Iniciando, no había agencias digitales, había muy pocas. Ya. Y dije, yo abro mi agencia digital, renuncio a esta empresa con un buen puesto, con un buen sueldo. Claro. Joven. ¿Eras Don Cayo? Claro. Ya era Don Cayo. ¿Cómo está Don Cayo? Claro. ¿Qué es Don Cayo? Don Cayo es el de, el de, ahí, de marketing. Ah, sí. Así es. Él nos puede auspiciar. Sí, sí, sí. ¿Cómo está Don Cayo? Pasaba. Él nos puede auspiciar. A ver. Y renuncié, locamente, y a partir de eso fue donde comencé a construir un, al principio era una agencia propia. Ya. Pero después, como te digo, ahí ya nos decidimos asociarnos con los chicos de rock and roll, con Fabete, con Maori. Maori. Y estoy acá, ¿no? En 2022. Bueno, entonces. Un resumen. De publicidad sabe un poco, si se podría decir. De telecomunicaciones más, porque estudiaste cinco años. Sos señor licenciado. Perdón, perdón, profes, ahí, a mis cates, perdón. Perdón, 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 perdón